Música Llegamos a un cumpleaños, si 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 Está cumpliendo añitos, el señor Pedrito Si, propietario del Tele España, Sol Tours Y nosotros, nos zampamos, si, nos fuimos A gorrear la comida, la chela, el tono Música Llegamos a este lugar, una ceremonia Recontra chévere, con el cumplido Música 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 Y los regalos, por supuesto, de chelas y mucho más Para Don Pedrito Música 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 Luego llegó los mariachis para cantarles esas canciones del cumple Música 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 Y nosotros queremos verte bailar Porque es el modelo Que empieza esta canción Que esto dice ¡Oh, wey, chérico! Felicidades 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 y ah 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 ¡Cantado el Happy Verde! ¡Pero esto sigue! ¡La juerga no se detiene! Hoy cumpliendo años El señor Pedrito ¡Felicitaciones para él Para toda la familia! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!